El 15 de diciembre, más o menos, es cuando empezó el lugar este a funcionar. Yo empecé el 13 de diciembre en el otro lado. El 15 de diciembre empezó este a funcionar. Empezamos Patricia en la limpieza, una chica menor de edad, que la debe todo el sueldo totalmente, y yo. Después se incorporó Carolina de día y yo de noche. Al final, Carolina se marchó, fue más lista que nosotros, se marchó enseguida, ella le canceló toda la deuda, y me quedé yo sola hasta que pudiera venir otra persona, 11 días aquí metida, que bueno, todo el mundo lo sabe, 11 días de día y de noche, o sea, viví ahí, haciéndole la pata para que viniera otra persona, para ver si esto se podía remontar y demás, cosa que ni agradecido ni pagado, pero lo único que quiero es que me pague. Y pasando las necesidades que pasaba con los abuelos, de llamarla a las 10 de la mañana, no tengo nada para darles de comer al mediodía, y ella decir, y bueno, no sé, invéndate algo, ¿qué me voy a inventar? Y no sé, no hay nada en la heladera. Yo le he mandado fotos con la heladera, que las he puesto a disposición de la municipalidad, la heladera vacía, no me podía inventar nada. Los abuelos han comido unos fideos con paté, que era lo único que había, o sea, cualquier cosa, porque no había nada para darles de comer. Y pagan algunos 12.000 pesos. O sea, es triste que la familia crea que están comiendo en condiciones cuando no hay una alimentación equilibrada. ¿Cuántos abuelos llegaron a ver y cuándo terminaste, dejaste de trabajar vos acá? Los abuelos, en principio se empezó con uno, luego yo estuve con tres, y cuando cerró el otro de Parque San Martín, porque ya se le venía allí la negra, pues se le empezaron a morir los abuelos de allí, porque no los atienden condiciones, y se le murieron tres de golpe, se trasladaron aquí, porque claro, no podía mantener los dos alquileres, se trasladaron aquí, aquí, ahora hay del otro lugar, y de los de aquí, seis en total. Y yo dejé de trabajar hace como un mes aproximadamente. Bueno, por último, lo que están queriendo es que les paguen. Que nos paguen, que cierren este lugar, que los abuelos estén en condiciones, estén bien atendidos, porque pagan un dinero para estar bien atendidos. Los trata mal, además, verbalmente, no los atiende como corresponde. Entonces, que estén ellos atendidos y a nosotros que nos paguen. Es así. ¿Alina? Sí, más allá de que nos debe estar bien la plata, nosotros la trabajamos, así que nos la merecemos, ¿no? Más allá de eso, que no vuelva a pasar con otros abuelos, y que no vuelva, como decía ella, que no vuelva después a la esquina a abrir otro lugar más, y que siga engañando a la familia de los abuelos. Porque ella los convence, los convence yo, cuando estuve en el parque en particular, un abuelo, que la verdad no me voy a olvidar, que lo primero que me dijo cuando yo entré a trabajar, me dijo, fíjate, nena, que te pague. Y el abuelo se quería ir, y le pedía por favor al hijo, que se quería ir de ahí, porque no quería estar más ahí. Y bueno, venía y hablaba con la dueña, el hijo de este hombre, y lo convencía. Y bueno, el abuelo se murió, pero el abuelo se quería ir, el abuelo no quería ir. No, la verdad no me lo voy a olvidar, porque fue algo que me quedó remarcado, más allá de que me dijo, fíjate, nena, que te paguen. Pero él me decía, yo no quiero estar más. Y dice, pero viene mi hijo, dice, y esta lo convence. Y bueno, el abuelo murió.